Yo, 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 yo Tomando un cigarro escuchando una base Un poco estancado en la mierda que pasa Yo no disparo, no espero es que pase Lo tengo claro, pierde el que se pase Cuidado en la mierda que haces Yo, 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 por eso prefiero quedarme callao Le pego sortero, le espero sentao Descárgalo entero que el tiempo ha sobrao Si no me entendiste, si no me entendiste Si no me entendiste ni te me acerques La vida es un chiste, contalo en verde El que sabe resiste y el que no pierde La vida es un chiste, la vida es un chiste No existe virtud, no pide que ponga mejor actitud Pero mírala, solo le importa un look Un mundo perdido, pero he aprendido, insistido Y he logrado mis trucos, pero atapú Fumando un cigarro frente a mi atapú Fumando un cigarro frente a mi atapú Fumando un cigarro frente a mi atapú Fumando un cigarro escuchando una base Un poco estancado en la mierda que pasa Yo no disparo, no espero es que pase Lo tengo claro, pierde el que se pasa Por eso cuidado en la mierda que haces Cuidado en la mierda que haces No pierdo el sentido, pido que muestre mejor contenido Esto es valor, no como usted ha vivido He perdido el estribo a mi vida, en un ciclo no sigo Sigo motivos, escribo y vivo Pierdo el partido Creando sonido Mientras te vivo, gano el partido Vuelvo con lo que he vivido Así que no te hagas el nigo Porque tú no eres mi amigo Se fueron partidos, están resentidos Por como consigo lo mío Si quiero yo se lo vacío Un cartucho entero bien frío Así que se queda muy bien calladito Porque de giles desconfío